El Deportivo Cali, versión Jaime de la Pava, consiguió su primera victoria en liga ante el Deportivo Paso. Lo ideal es mantener una estructura, el equipo está logrando tenerla y seguramente que ese es el objetivo. Teófilo Gutiérrez se juntó con los canteranos Cabezas y Córdoba en la jugada que terminaría definiendo Luis el Chino Sandoval para poner el primero de la noche sobre el inicio del partido. En el minuto 14, el número 19 recibió y de una levantó la cabeza para ponerle como con la mano el balón al perfume, quien de primera remató y puso el 2x0 parcial. Teófilo continuaba inspirado, terminando el primer tiempo le tiró un centro a Andrés Arroyo y el número 10, con este cabezazo, puso el 3x0 en palma seca. Faltando 10 minutos para el final del partido, Adrián Parra puso el cuarto tras el centro de Montaño para sellar la goleada y poner a disfrutar a la hinchada verde y blanca. Vivo un equipo tranquilo, ordenado, calmado, un Teo que hizo un buen partido y lo importante es que los delanteros hicieron los goles y nos quitamos cuatro goles que teníamos menos nosotros en la tabla. El equipo lo ve muy bien, los jugadores muy unidos, todos la sudaron, todos la metieron a la esquina y es que jugar siempre, atacar, el Cali es un equipo grande, nada de esconderse, nada de retroceder, siempre adelante. Salimos contentos hoy, sabroso, jugó sabroso, todo mundo jugó sabroso. Este es el Cali que nosotros necesitamos, Arroyador, lo que pasa es que el Cali con Teo es una cosa y sin Teo es otro equipo, excelente el partido hoy. Jugamos muy bien, organizados, con opciones de gol, Teo iluminado, yo creo que si mantenemos el ritmo podemos mejorar en la tabla. Entramos con toda buena actitud, Teo siempre rompiéndola, Guales va cogiendo nivel y vamos para arriba. Jugó el equipo muy bien, lo vi muy fluido con el juego del chino, de Córdoba, de Teo, fue muy bueno. Se viene de Santa Fe y después de América hay que hacer 6 de 6, ¿no? Sí, 6 de 6, hacer respetar la casa, con Santa Fe primero y luego en el Pascual ir a buscar el resultado. El equipo de Jaime de la Pava tendrá dos días para recuperarse y ultimar detalles de Cali el partido atrasado de la fecha 2 ante Santa Fe. ¡Gracias!